¿Qué es la lista? Bienvenidos a Casi Deportes y bienvenidos a la episodio número 8 con el WWE 2K16 Bienvenidos al juego de la WWE 2K16, Finn Balor contra Chris Kevle Y de verdad estoy pensando, estoy de verdad pensando si es Triple H el que es el gerente de esta empresa NXT Al menos en el videojuego, porque enfrentar a Finn Balor contra Chris Kevle cuando falta poco para NXT Arrival Donde ya se anunció que nos vamos a enfrentar a él, no creo que sea bueno para los negocios Pero bueno, NXT Finn Balor contra Chris Kevle Vamos a intentar que este sea un combate explosivo, un combate fenomenal previo al NXT Arrival Después de haber perdido contra Sami Zayn, después de haber perdido ese combate fatal de 4 esquinas Y ahora vamos a intentar castigar a Finn Balor, pero Chris Kevle obviamente está pensando cosas malévolas Y no quiere ver a Chris Kevle sino hasta que nos veamos en NXT Arrival Así que vamos a intentar que este combate termine rápido, tal vez con un conteo de 10 con Finn Balor fuera del ring O castigando con una silla o algo, siendo malévolos Lo estamos intentando hacer aquí con el DDT Después de dar un pequeño giro al brazo de Balor y después una patada Y el DDT que está haciendo, que va a buscar el conteo que el árbitro llegue a 10 No, está dobadía con mucha fuerza Balor para que intentemos hacer eso Vemos a Chris Kevle aquí un poco desorientado, pero decimos de inmediato hay que intentar que esto se acabe rápido Por el bien de NXT Arrival, por el bien de esta rivalidad, por el bien del público que está viendo esto Por el amor de Dios, vemos a Balor castigando a Kevle Y aquí es donde dice Kevle, muy bien, ya estuvo bueno Nos salvamos del patín que nos preparaba Finn Balor Aquí el lazo un poco al estilo de un superhéroe Pero nosotros no somos un superhéroe, somos el villano de la historia Y vamos por las escaleras metálicas para castigar a Finn Balor para que esto se termine ya Finn Balor, ¡súrrie para la foto viejo! Se acabó el combate, el ganador es Finn Balor Nos dan un logro con eso Se terminó así rápido, Finn Balor es el ganador Le dimos un escalerazo Si nosotros fuimos el que dimos un escalerazo a Balor porque él está de pie Y nosotros en la lona Y vean a Finn Balor Diego, si tú eres el bueno de la película ¿Por qué nos atacas así cuando estamos ya vencidos prácticamente? Y no te entiendo, McMahon La autoridad, ¿quién está haciendo esto por el amor de Dios? Literalmente, el jueves antes de NXT Arrival Finn Balor contra Chris Kevle ¿Quién está haciendo esto por el amor de Dios? ¿Quién está haciendo esta rivalidad? ¿Quién está llevando? O sea, vamos a enfrentarlos en cada evento En Raw, en SmackDown, en Superstars, en NXT No, no, no queremos eso Queremos un combate fenomenal en NXT Arrival Que valga la pena comprarlo Que valga la pena desvelar Si eres de otro país, ¿no? De España o algo así para ver el evento No, algo que ya lo has visto en Superstars, en NXT Pero bueno, aquí intentábamos buscar The Root of Old Kable Pero Chris Kevle ya es Finn Balor Finn Balor alcanza a contrarrestar Y ahora él puede hacer su movimiento personal Su finisher, su remate Y vean aquí a Finn Balor que nos va a estrellar Contra el público, contra la mera esquinita Qué dolor, qué dolor, qué pena para Chris Kevle Finn Balor huye No, él quiere que comience el combate Pero Chris Kevle no quiere que este combate se dé Quiere que sea en NXT Arrival Pero igual siempre son buenas oportunidades Para hacer sentir dolor a Balor Ahora vamos a volver a sacarlo del ring Porque por esta misma idea de que sea en NXT Arrival del combate Piensa Chris Kevle Bueno, perdí en NXT contra Balor Descalificado ¿Por qué no ganar? Pero ganar utilizando el mayullerismo a nuestro favor Aunque aquí el DDT de Balor contra el piso No fue mucho a nuestro favor el mayullerismo Pero ahora es una oportunidad perfecta Ya vemos aquí, ¿no viejo? No vas a hacer eso en mi canto La patada de Lenzu Uri Ven ahí contra... Contratiéndose Habla bien, por favor Contrayéndose Sufriendo de dolor Retorciéndose Es la palabra que estoy buscando Retorciéndose de dolor Dios mío, Carlos ¿Qué te cuesta hablar bien? Ponte a leer un poco más Algún libro, no sé De Pablo Coelho O de Ricardo Arcona Que son maestros del arte De la literatura Pero vean Aquí Finn Balor castigándonos fuera del ring Está atendiendo a nuestro plan maestro Queremos que el conteo llegue a 10 Con él fuera del ring Y en cualquier momento En cualquier oportunidad Que Keble se pueda levantar Que agarre un poco de aire Va a ser la oportunidad Para que lo dejemos ahí sentado Y aquí con el rompeespinas dorsal Es la oportunidad perfecta Pero Keble dice No, no es aún la oportunidad perfecta Le vamos a dar este codazo volador Y vemos, nos levantamos Esto es obviamente un movimiento de Dolph Ziggler Pero omitamos ese... Un poco del peinado de Keble, ¿no? Ahora vemos lo que va a hacer Keble ¡Eh! ¡Nada tonto! ¡Nada tonto! ¡Krris Keble! La cuenta va a llegar a 10 Y Keble ya está dentro del ring Vean aquí celebrando ya Como un maniático Como un ser malévolo ¡Krris Keble! Utilizó el mayullerismo a su favor Y le gana a Finn Balor Un combate de una estrella y media No me importa Leales, youtuberos Conseguimos lo que queríamos La victoria Y que la gente nos odie Eso es lo que estamos buscando El odio El ser repulsivo O sea, de la fanatica Vean, somos face No, no somos face Queremos ser rudos No técnicos Y vean, una entrevista más Con René Young La hermosísima René Young A ver, hablemos de Finn Balor Te han elegido enfrentarte En él En el siguiente pay-per-view En NXT Arrival ¿Qué opinas de él? Vean, solo dos opciones ¿Estoy en guerra con él O es tan solo un peldaño? Me suena la respuesta correcta Estoy en guerra con él ¿No? Porque estamos en guerra con él Pero no Es una respuesta de valentía Eso nos hace subir Ven como me cuesta Leales, youtuberos Obviamente aquí Yo quiero decir Estamos en guerra con él Quiero destrozarlo Quiero aniquilarlo Acabar con su carrera Y nos salen con esto Con valentía Que resulta que Chris Cable es valiente Pues es valiente Pero es valiente Porque quiere matar ¿No? Quiere sangre Quiere violencia No decir que Está bien, leales, youtuberos Y ya en NXT Arrival Quiero hablar un poco De esta fenomenal entrada Porque Finn Balor Sabe que necesita sacar Todo lo mejor de sí Para enfrentar a Chris Cable Y esta es una entrada fenomenal Es un gimmick fenomenal Voy a dejarles un poco de la música Porque también la música Está increíble Está de verdad De lujo Escúchenla un poco Por si nunca la han visto Vean la entrada en la realidad Les quedó muy bien en este juego Me voy a callar un poco Cuando vean cómo va entrando En Balor Qué luchador es este De verdad Ojalá estuvieran en la WWE Y rompiéndola ¿No? Que no hubiera malos ratings Bajos ratings Vean esta entrada Por favor Y también vean la de Chris Cable The following contest is scheduled for one fall Making his way to the ring From Bray County of Wintwell, Ireland Weighing in at 190 pounds Ben Balor My gosh I can hardly hear myself think This one has all the makings of a dream match Michael Michael Bajos Racquet Bajos 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 Cable ¡Gracias! And approaching the ring, from Illinois, Chris, The Chosen One, Kimball. Oh, boy, we're in for a treat tonight. Both of these superstars look geared up and ready to go. I don't know, Michael, it's a pickle. I wouldn't be surprised by any outcome here in this match. Oh, 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 oh. Sangre en el agua, leales, youtuberos, va a haber un combate fenomenal en NXT Survival. Finn Banner contra Chris Goble. Esperemos que se den de veras en todo, en todo. Esperemos sea un gran combate y de inmediato Chris Goble con rabia, con furia, castigando la espalda de Finn Balor, pero vean que Finn Balor cuando está en su modo demonio es aún mejor que cuando es el Finn Balor común y corriente, suplexa bandera de Finn Balor. Chris Goble sabe que enfrentará el combate de su vida hasta ahora en NXT ante los ojos de miles, de miles de aficionados de la lucha libre alrededor del mundo. Vean, aquí hay que usar la cabeza, hay que usar el mayullerismo a nuestro favor. Chris Goble está en la lona, está siendo duramente castigado por Finn Balor que busca el conteo de tres, pero Finn Balor todavía tiene mucho que dar. Chris Goble tiene mucho que dar en este combate, quiere luchar, quiere ganar, quiere demostrar que es la siguiente fuerza de la WWE, que es el rostro de la maldad personificado y que ha llegado a WWE, aunque aquí recibimos el patín de Balor en la espalda del dolor. Es fácil de apreciar en el rostro de Kevles. Y ahora, aunque estamos en espaldas, Finn Balor va a buscar su remate, va a terminar esto. ¡No! Parece que esto ya se terminó para Chris Goble temprano. Balor salió a matar y Chris Goble lo va a tener difícil. ¡Uno, no! Chris Goble dice ¡No, señor! ¡No, señor! Estás peleando contra la maldad pura. Estás peleando contra Chris Goble, Balor. Vas a tener que hacer algo mucho mejor que eso, además de pintarte una, pues una boca, ¿no? Y con la lengua y todo, todo puntiagudo. No, viejo, estás enfrentando a Chris Goble. ¡Que vemos! ¡Contrarrestamos! ¡Y el codazo al rostro, el DDT! Chris Goble le da la vuelta a la tortilla y ahora parece que va a él a tomar las riendas del combate. Y vemos aquí qué está haciendo Chris Goble. Está planeando algo malévolo. ¡El Ensuguri! ¡En la nuca de Balor! Muy bien. Y ahora qué está haciendo Chris Goble, ¿no? Está pensando, va a castigar la zona de las piernas con patadas. Vamos, Keble. Estás haciéndolo bien hasta ahora. Ya recibiste el remate y ahora tenemos nuestro movimiento personal. ¡El rostro de la maldad de Face of Keble! ¡Remate cargado después de nosotros haber sido los que estábamos en la lona sufriendo! Ahora buscamos The Root of Bull. ¡Keble! ¡La raíz de toda la maldad! Se acabó. ¡Se acabó esto! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! Pero si recuerdan el combate contra Sammy Saint. ¡Todavía esto no se ha acabado! ¡No! 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 Todavía tiene vida Balor. Todavía quiere luchar. Finn. Finn y Keble nos quieren regalar el combate del año. Si Bayley y Banks nos dieron el primer combate. 30 minutos. Iron Man. ¿Por qué no Keble y Balor nos pueden dar el primer combate? Bueno, no. Sería el primer combate porque este es un combate común y corriente. Con todas las reglas y todo. Pero que nos regalen aún así un combate fenomenal. Ahí pensando en todo lo malo que puede ser Keble. Y vean aquí el DDT con furia. Y vamos a buscar vuelo, leales youtuberos. Vamos a buscar nuestro movimiento personal aéreo. ¡Sí, señor! ¡Funeral eléctrico de Chris Keble! Ustedes nombraron Electric Funeral al movimiento aéreo de Keble. Y este es una vez más The Root of Old Keble. Ya después del funeral eléctrico del Moonsault de Keble. ¡Esto se terminó! ¡El público lo sabe! ¡Uno! ¡Dos! ¡El conteo llega! ¡Tres huesos! ¡No! ¡Lo puedo creer! ¡Finn Balor! ¡Finn Balor quiere seguir luchando! ¡Quiere seguir sufriendo al parecer! Porque Keble ya vemos hasta lo vemos molesto. Pero vean aquí cuando buscábamos un suplex. El Balor le da la vuelta literalmente. Y ahora nos da la vuelta para él buscar el suplex de su cosecha. ¡Toma! Backbreaker. Balor toma las riendas. Pero ahora lo vemos en la lona. Keble intentando que esto se termine. Pero ojo, ojo con Balor que ya también tiene su remate preparado. Y aquí se pudo haber terminado todo. ¡Uno! ¡Dos! ¡Se acabó! ¡No! ¡No! ¡Se terminó Chris Keble! ¡Vean al público! ¡Vean al público! ¡Está vuelto loco! ¡Lealos youtuberos! ¡Es la locura total en NXT Arrival! ¡Y este no es el evento principal! ¡Este es tan solo para abrir boca! ¡Este es tan solo el temtem pie! ¡Fenomenal combate que nos están regalando estos dos gladiadores! ¡Estos dos peleadores que se están dando en toda la base! ¡Se están luchando con el corazón, con sangre, con garra, con furia! ¡Pero ahora nos lleva al escenero Balor que se me está yendo la voz! ¡Se nos lleva y nos va a buscar hacer su movimiento personal! ¡Contrarrestalo Keble por favor! ¡Por el amor de Dios por todo lo que es malo! ¡No! ¡Nos castiga las patadas voladoras! ¡El público está vuelto loco! ¡Parece que esto ya se pudo haber terminado! ¡Nos castiga las patadas del pecho! ¡Y esto puede haber llegado a su fin! ¡Vamos Keble! ¡Tú puedes sobrevivir a esto! ¡Tú puedes salir de esta viejo! ¡Demuestra que eres la siguiente fuerza de la WWE! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! En NXT Arrival, Finn Balor ha ganado a Chris Keble. La rivalidad llega a su fin con este tremendo combate que nos regalaron estos dos luchadores. ¡Pero es Finn Balor el que termina ganando! ¡Pues obviamente atendiendo al gran talento que tiene este fenomenal luchador que así celebra! ¡Sí está loco! ¡Está loco definitivamente! ¡Finn Balor se termina la rivalidad con un combate de cuatro estrellas en NXT Arrival! ¡Lalas youtuberos! ¡Pero eso nos abre el camino! ¡Obviamente no todas las derrotas tienen que ser vistas como un peldaño atrás! ¡No como ir hacia atrás! ¡Una escalera atrás! ¡Como quieran llamarlo! ¡Podemos seguir adelante! ¡Y eso es exactamente lo que discutiremos! ¡Porque vamos a ver las clasificaciones cuando vemos que nos enfrentamos a... ¿Cómo es? Es uno de los primetime players que... No recuerdo cómo se llama ese tipo. Bo Dallas, Fandango, Hideo Itami, Irene Inglis. Vemos que el evento principal de esta noche es Sami Zayn contra Kevin Owens. ¡Leales youtuberos! ¿Quién debe ser nuestro siguiente rival? Vamos a ver las clasificaciones. Estamos en la posición número tres. Finn Balor arriba de nosotros. Sami Zayn es el contendiente número uno. Podríamos atacar a Kevin Owens y ver si vamos por el título, ¿no? No sé si así funcione, pero yo creo que así funciona. Podemos atacar a Kevin Owens e ir por el título de NXT. En la sección de comentarios, ayúdenme por favor. ¡Leales youtuberos! Decidamos qué es lo siguiente en el camino de Chris Cavill. Eso es Toño Presidio. Muchas gracias. Ya saben qué hacer si les gustó. Los likes siempre están bien recibidos. Si los comentarios intentan ser contestados, no olviden seguirme en mis redes sociales en Twitter y en Facebook para estar enteros de toda la actividad del canal y poder contactarme de forma más directa. No olviden comer frutas y verduras y que ahí nos vemos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!